¿Qué onda? Bienvenido a un nuevo videotutorial de 15 minutos aquí en Código Facilito. El día de hoy vamos a hablar sobre una gema que me gusta muchísimo y vamos a trabajar con Rubion Rex. La gema se llama Best in Place y nos permite hacer ediciones de datos dentro del mismo campo. Es decir, tú ves un dato, le das clic y en ese momento puedes empezar a editarlo. La edición es por JavaScript via AJAX, entonces es un control muy interesante. Pasemos aquí a el editor. Aquí por ejemplo estoy viendo el proyecto en GitHub, entonces vamos a ver que únicamente tenemos que agregar la gema. Para eso voy a iniciar moviéndome a la carpeta en la que voy a colocar el código. Vamos a crear un nuevo proyecto, para eso obviamente tienes que tener instalado Rails. La versión de Rails para este videotutorial es irrelevante, así que si tienes la versión 4 o la versión 3, con cualquiera de los dos puedes utilizarlo. Entonces yo voy a utilizar la versión 5 de Rails, pero bueno te digo, tú puedes utilizar la que tú quieras. Vamos a crear el proyecto, esto se va a llamar Best Demo y listo. Por lo pronto voy a abrir esta carpeta dentro de Sublime. Uy, aquí me faltó moverme a la carpeta del demo. Aquí es Best Demo, Sublime. Y bueno, aquí está ahora sí la carpeta. En lo que se instala y se configura nuestro proyecto, vamos a comenzar a hacer unas modificaciones sobre el proyecto que ya tengamos. Esto obviamente lo puedes hacer sobre un proyecto existente o lo puedes hacer con un proyecto completamente nuevo como yo lo estoy haciendo. Básicamente para poder integrar la gema, lo primero que vamos a hacer es venir aquí al GenFi y agregar la línea de instalación que podemos ver del repositorio. Entonces aquí vamos a poner Best in Place, la versión 3.0.1, listo. Vamos a ver si ya terminó, aún sigue instalando algunas gemas, entonces vamos a continuar de este lado. Vamos, una vez que hayas agregado la gema, obviamente hay que instalarla y eso lo vamos a hacer ahorita. Bueno, ahí ya terminó la configuración de nuestro proyecto. Vamos a dar aquí Bundle Install para que instale la gema que queramos agregar Best in Place. Ok, aquí me faltó moverme a la carpeta otra vez. Vamos a darle Bundle Install, ahí está, y listo. Bueno, aquí ya me debe de marcar en algún punto Best in Place. Aquí, por ejemplo, yo tengo la versión 3.0.3 y listo. El segundo paso para poder configurar la gema es agregar el JavaScript a nuestro application JS. Ok. Si vas a trabajar con el control de fechas, también te recomiendo que agregues GQuery UI, aquí, debajo de GQuery UJS. Pero regularmente no lo necesitas, te digo, a menos de que vayas a trabajar con controles especiales. Lo que vamos a hacer después es generar un Scaffold para que podamos probar nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a dar Regenerate Scaffold. Voy a generar un CRUD de productos que nos va a servir para probar nuestra gema. Esto va a tener un título, va a tener un precio, que va a ser un entero, y además va a tener un campo booleano. Estos campos están elegidos deliberadamente para que podamos hacer las pruebas, ¿no? Ahí está, listo, ya lo tenemos. Vamos a abrir nuestras migraciones para hacer un par de configuraciones. Esto es buena práctica que agreguemos valores por default cuando sea necesario. Uno de los puntos en los que casi siempre deberías agregar un valor por default es en los booleanos, ¿no? Porque así vas a lidiar solo con el default y el inverso. En este caso el default es falso y el otro sería verdadero. Cuando no tienes un valor por default tienes que lidiar con tres valores, falso, verdadero y nulo. Entonces vamos a dejarlo aquí en default-false. Voy a ejecutar las migraciones. Ahí está, eso va a crear nuestra base de datos y nuestra primera tabla. Entonces vamos a mostrar qué es lo que tenemos hasta este punto. Vamos a dar localhost 3000. Y ya ahí está nuestro proyecto. Vamos a irnos a diagonal products para ver el scaffold que acabamos de generar. Vamos a agregar un nuevo producto. Voy a agregar un mouse que va a costar 10 dólares. Vamos a darle create product. Vamos a agregar otro más que va a ser un teclado que va a costar 20 dólares. Ahí está. Entonces ya tengo mis dos campos. Lo que voy a hacer ahora con Basingplace es precisamente que cuando yo le dé clic acá me permita aquí mismo modificar las cosas. Entonces una vez que ya agregamos esto a nuestro GQuery, digo a nuestro archivo, a nuestro manifesto de JavaScript y por tanto importamos la librería, vamos a venir acá y a inicializarla. Entonces vamos a darle aquí document.onreadypagechange para el caso de Turbolinks y aquí vamos a inicializarlo como nos indica el repositorio. Nada más hay que ponerle aquí Basingplace, punto Basingplace y listo. ¿De dónde sale esta clase de CSS? Eso lo hace solito la librería, ¿no? Bueno, ahora vamos a venir aquí a nuestras vistas, a Products y en la sección de Index vamos a hacer un par de modificaciones. Aquí es donde va a estar nuestro trabajo con Basingplace. Vamos a empezar con algo sencillo. Basingplace, vamos a decirle que el objeto que queremos modificar es Product. Vamos a decirle que el campo que queremos que modifique es el título. Y siguiente, vamos a decir que lo modifique como un común y corriente input. Entonces vamos a ver qué es lo que cambió respecto de lo que teníamos. Pareciera que nada, pero ¿qué pasa? Cuando le damos clic, boom, se convierte en un campo para modificar texto. Es más, si lo modifico, se cambia completamente y se guardan los cambios. El proceso de que se guardan los cambios no tiene nada que ver con Basingplace, sino que tiene que ver con el scaffold que generó Ruby on Rails. Entonces si tus acciones aceptan peticiones Ajax y responden a esas peticiones con el JSON del objeto que se está modificando, ya está listo. Y el scaffold hace eso por default. Entonces también podemos obviamente modificar el teclado y listo. Ahí están los campos. Obviamente eso lo podemos aplicar a cuantos campos queramos. Ves, inplace. Primero, de nuevo, este es el método que nos permite generar esa clase de controles. Ves, inplace. Como primer argumento le pasamos el objeto que queremos modificar. Como segundo argumento el campo que queremos modificar. Y luego con qué tipo de dato. Así como tenemos input, también tenemos checkbox, también tenemos fechas, también tenemos textáreas. Entonces eso también lo puedes ir viendo aquí en la documentación. Por ejemplo, el método AS puede ser input, textárea, select para que te agregue un select de opciones, un control select, un checkbox para verdadero o falso, que ahorita lo vamos a utilizar. Y fechas. Esos son los únicos que soportan. Entonces aquí el precio lo vamos a seguir manejando como producto. Y vamos a ver que funcione. Por ejemplo, aquí quiero modificar el precio. Ahora son 25. ¡Pum! Ahí está listo. Para el campo booleano de is public, voy a utilizar as checkbox. Entonces vamos a darle aquí el objeto a modificar, el campo a modificar y luego, después de estos dos parámetros, lo que sigue son un hash de opciones que tú puedes colocar en el orden que tú quieras. Por ejemplo, aquí le voy a dar as checkbox. Y además tenemos que especificar una colección de datos. Entonces aquí le voy a dar no, sí, y listo. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. En lugar de falso, ahora me muestra lo que yo le pasé aquí. No y sí. También podríamos intentar con algo como yo. Y ahí aparece. Tú puedes jugar con estas opciones. Le vamos a dar click. Y aquí tenemos un pequeño bug por la forma en como seguramente Rails está haciendo el render de los datos. Pero cuando actualizamos, vemos que ya lo modifica. Entonces no voy a ahondar mucho en la solución de este pequeño detalle. Pero bueno, hay que saber que está ahí pendiente. Lo siguiente que quiero cubrir es la modificación de clases. Para eso vamos a agregar Bootstrap. Entonces vamos a venir aquí Bootstrap CDN para poder importar Bootstrap. Aquí tenemos la librería. Vamos a venirnos aquí a nuestro layout, application.html.rf. Vamos a importar precisamente esta librería. Y vamos a ver. Ok. Bueno, aquí ya hubo unas modificaciones sobre el CSS. Pero si te das cuenta, así no es como se ven los inputs de Bootstrap. Y lo que necesitamos es agregarle a este control la clase FormControl. ¿Cómo podríamos agregarlo si el input no lo estamos generando nosotros? Lo está generando BatesInPlace. Bueno, para eso tenemos un modificador que se llama InnerClass. Que nos permite agregarle clases al control que se está generando. Por ejemplo, aquí le voy a agregar la clase FormControl. Y a la hora que hago click, pum. Ahora sí ya me lo coloca con los estilos de Bootstrap. Por último, quiero hablar de una de las cosas que también me gusta mucho de la librería. Modificar el contenido bajo una condición. Para eso vamos a cambiar y en lugar de utilizar BatesInPlace, vamos a utilizar BatesInPlace-if. Este es un método distinto. Que como primer argumento recibe una condición. Que si evalúa verdadero nos permite modificar el campo. Y si evalúa falso no nos permite. Por ejemplo, aquí tú podrías hacer algo así como que si el usuario es administrador. Que lo modifique. O si el usuario es el dueño, que lo modifique. Y si no, no va a poder. Entonces aquí yo voy a colocar si el producto es público. Lo puedes modificar. Y si no es público, no lo puedes. Entonces, por ejemplo, aquí ambos son públicos. Y si los puedo modificar. Cambiemos uno a falso. Ahí está. Y ya no lo puedo modificar. Porque ahora la condición que nos dice si podemos abrir el control de modificación o no. Está dando falso. Entonces, con eso terminamos el video tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me gusta mucho esta clase de modificadores. Lo he usado en varios proyectos. Y la verdad es que a los usuarios les gusta mucho no tener que abrir un formulario. Nada más para hacer una modificación. Sino que ahí clic. Modifico. Y solito se actualiza. Casi casi como magia. En lugar de tener que abrir una nueva página. Darle al botón guardar. No sé. Una serie de cosas. Vaya. Así que no dudes aplicarlo en tus proyectos. Nos vemos en el video que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!